Nos oiga y la alcaldesa Lía Limón tuvo una reunión del Consejo de Protección Civil de Álvaro Obregón también con gente de la UNAM y con geólogos para dar seguimiento a los microsismos que se han registrado en la zona de Plateros y Miscuac. Así que vamos a entablar esta comunicación con la alcaldesa Lía Limón. Alcaldesa, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia, Blanca. Gracias, alcaldesa. Pues cuéntenos de esta reunión porque vaya que se ha movido la tierra, sobre todo allá en Álvaro Obregón. En los últimos tres meses usted decía que van más de 40 sismos o microsismos. Bueno, primero te cuento quiénes estuvieron y quiénes más. Estuvo en el Instituto de Geografía de la UNAM, el biólogo Armando Peralta. En Servicios Mimológicos Nacional estuvo presente el doctor Víctor Hugo Espíndola y la directora de Protección Civil de la Alcaldía, Benito Juárez, a la que también invitamos a esta reunión. No estuvo la secretaria de Protección Civil y no estuvo el de Senapres, lo cual me parece lamentable. Y decirte que en efecto nos comentaron que han habido 93 sismos localizados justo en esta zona en el último año y que tan solo del periodo de diciembre de 2003 a febrero de 2024 han sido 43. Es decir, pues son muchísimos, ¿no? Y ellos también comentaban varias cosas importantes. Primero, que se han identificado zonas más vulnerables, particularmente las zonas minadas. Y no hay un mapa de las zonas minadas. Por lo tanto, nos sugirieron, y ya lo hicimos y estamos mandando este oficio, que pidiéramos al gobierno de la ciudad que hiciera un estudio de las zonas minadas, pues para tener identificadas esas zonas más vulnerables. Y hoy estamos mandando un oficio dirigido de mi parte al jefe de gobierno para que instruya que esto se lleve a cabo. Por otro lado, también está un tema que nos sugirieron de revisión en ciertas zonas de la calidad de las construcciones. Es decir, en toda esta, digamos, franja afectada, una revisión por parte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, de la calidad de las construcciones, para ver si cumplen con los estándares de seguridad o no. Y para ello, ya también envió un oficio al jefe de gobierno solicitándole que inicien esta revisión, porque nosotros no tenemos ahora sí que el personal ni la capacidad técnica para hacerlo. Entonces, ellos tienen el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que es quien lo debe hacer. Y por otro lado, pues también lo que nos decían es que siguen haciendo estudios. Es decir, ahorita están llevando a cabo un estudio, digamos, más profundo, un estudio que tiene que ver con un análisis más de fondo de este tema para identificar si es una falla o si es una grieta, porque no es lo mismo, es decir, no tienen igual nivel de gravedad una falla que una grieta. Una falla tiene, digamos, consecuencias mayores que los de una grieta. Y justamente por eso nos están diciendo que están haciendo un estudio electromagnético y otro de resistividad eléctrica. Y quiere decir esto, para decirlo en palabras más fáciles de entender, que están haciendo una especie de tomografía del suelo para analizar si hay una falla, si hay humedad o si hay un hueco. De acuerdo con la resistibilidad eléctrica del suelo, se puede determinar si hay oquedades, si hay humedad, si hay un manto o un cuerpo de agua. Es decir, información que permita llegar a conclusiones más precisas, porque hoy todavía no hay claridad que si es una falla o es una grieta. Alcaldesa, ¿le dijeron cuándo podrían tener los resultados de este estudio del suelo? No nos dieron fecha. Lo que sí ofrecieron es seguir en contacto con nosotros para en su momento hacernos llegar la información. Y por supuesto que nosotros vamos a estar informando a los vecinos. Ayer también nos acompañaron varios copacos que son representantes de vecinos en esa zona, quienes han estado y han manifestado mucha preocupación sobre este tema y a quienes se les ha dicho poco. Entonces, para conocer esto. Y también la otra cosa que vamos a hacer nosotros es distribuir, repartir un volante justamente de protección civil y con las medidas a considerar, con las medidas de emergencia a considerar el caso de sismos. Y por supuesto también a dar esta información en nuestras redes sociales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la gente pueda estar más informada de cómo actuar en un caso de emergencia. Esperemos que pronto el gobierno de la ciudad inicie esta revisión, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones inicie esta revisión vivienda por vivienda. Nosotros tenemos reportadas 243 viviendas, además de las que pudieran estar en Torre de Niscuac y en Plateros, que son dos unidades habitacionales cercanas a la franja. Pero me parece muy importante que puedan hacer ellos un dictamen de protección civil en el que le informen a cada vivienda o a cada familia de cada vivienda si tienen algún riesgo de estar habitando ahí. Es decir, si los daños son o no mayores, ¿verdad? Exactamente. Alcaldesa, mientras esto sucede, ¿ustedes van a estar en contacto con estos vecinos de esta franja, de estas zonas, para ayudarlos ante cualquier eventualidad? Por supuesto. Nosotros estamos y seguimos en contacto con los vecinos. Y me parece que ojalá la autoridad pueda hacer su parte. Insisto, tanto el estudio para identificar las zonas minadas, porque esas son zonas más vulnerables, como el análisis de cada una de las construcciones para determinar si estas son o no son seguras. Pues ahí lo tenemos, alcaldesa Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, en quien ya le decíamos hace unos momentos, pues tuvo una reunión importante con geólogos, con gente de la UNAM, con Protección Civil, con todo este cuerpo, para ayudarnos a entender qué está pasando con estos micro sismos, sobre todo en esta alcaldía de la Ciudad de México, por la falla o la grieta, aún no sabemos, de Plateros Miscuac. Alcaldesa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca, y con gusto. Si en algún momento tenemos más información o más avances en los estudios que está haciendo todavía la UNAM, con mucho gusto nos comunicamos contigo para comentarte de los hallazgos que nos reportan. Claro, pues ahí lo tenemos, alcaldesa. Muchísimas gracias. Un gusto estar contigo y saludos a todos los audiencias. Gracias. Bueno, pues ahí la información, y es que vaya que ha temblado mucho en esta zona de la capital del país, decía la alcaldesa que, de acuerdo con estos datos de los geólogos, 93 micro sismos en el último año y solo en los últimos tres meses, 43 micro sismos que pudiesen estarse derivando de esta falla de Miscuaca, Plateros. Bueno, pues ahí la información.